El niño que va a la escuela con el pelo engomado La mamá que lo lleva manejando muy mal su coche El yuppie que se conforma con eso de lo que hay mucho El coche Junto a otro coche Junto a otros 20 coches Un encorbatado que ya va tarde La princesa que parece lista para salir fotografiada en la revista con nombre de saludo Pero que en realidad es recepcionista Y que le dice al chofer del taxi Que a su vez le dice a la princesa El papá que dice Quítenle esa música de locos Por favor El deportista de pants que bajó o más bien cayó del camión El sol cayendo a plomo El dark a plena luz del día caminando por la banqueta Cargándole la bolsa de frutas A su mamá La señora de tubos, cremas, bata y pantuflas Que le dice al hippie Qué fachas son esas El policía bancario con un tamal amotinándosele en la boca El menonita vendiendo queso O pistaches La niña de metas Muy asequibles El empresario con agujeros en la bolsa De valores El enamorado que encontró a su chava En los brazos de su mejor amigo Y ahora camina por este hervidero de gente El crítico de cine Demasiado flaco que suda mucho El biólogo marino tan lejos del mar Le lavamos sus parabrisas El doctor en derecho internacional vendiendo tacos El ciclista con sendos tanques de monóxido por pulmones Tratando de hacerse paso entre todos los automóviles La primavera en todo su esplendor De treinta y tantos grados de humo Y Rock 101 Uno Para casi todos